Música Hola chicos como estais, bienvenidos a mi canal Soy Adarito Sinceroni, bienvenidos a este nuevo capitulo de los Sims 3 Y bueno pues tenemos un lio de casa Porque mirad todos los que somos, somos en total 9 Aunque aquí no aparece uno de ellos Que es uno de nuestros hijos Pero bueno, tenemos todo preparado para mudarnos Hemos salido a todos los que tienen que ver con esta familia Menos a mi ex marido Mi ex marido, cuando digo ex marido Es, un segundito por favor Estoy pensando, este vale Al señor Liam, de él pues sudamos un poco bastante A más Liam, bueno pues todos sin en pareja La verdad va a ser un poco un caos Pero bueno, no pasa nada, luego tenemos salido a Iván Calderón, que es el hijo de Nora Y bueno pues la verdad que ahí estamos Ahí estamos, si tenemos tanto dinero ahora mismo Porque hemos salido a todo el mundo de casa Pero bueno, vamos a mudarnos Necesito mudarme ya por favor Porque esta ciudad de verdad me mata Pero bueno, antes de mudarme Antes de mudarme, por favor Tengo todo lo que me quiero llevar listo Porque claro Si lo tengo Creo que tengo que tenerlo todo A ver, gestionar mundos Editar ciudad Vale, continuar sin más Vale, espero tener todo lo que necesito Vale, la playa, el cementerio, el parque Vale, lo tenemos todo Perfecto, muy bien Muy bien No, no quiero cambiar No quiero cambiar Quiero volver al juego Continuar sin más Y voy a mudar Ay, que ilusión me hace Mudarme por favor Vale, vámonos Eh, ¿a dónde? Pues esto es como Vamos a sacar los cimientos De la casa Y nos la vamos a llevar con nosotros ¿Vale? Entonces voy a venirme por aquí Voy a venirme aquí Eh, da Papá, papá Servicio inmobiliario Y viajes Trasladar Eh, vale Trasladar Una ciudad nueva ¿Estás seguro de que quieres cambiar de ciudad? Sí, estoy seguro Por cierto Estamos casados Estamos casados Con la monja ¿Vale? Con esta monja de aquí ¿Vale? Con Penélope Penélope la de las pechuguis Pero bueno Ahí estamos ¿Vale? No te preocupes Penélope Si vas a unirte con todos nosotros Vale Voy a Sunset Valley Vender los muebles Voy a vender los muebles Sí, voy Sí, porque me llevo todos los muebles No tiene gracia Vale, sí Porque la casa la tengo guardada Y la casa me la voy a llevar Vale, perfecto ¿Quieres tu Papá? Sí, perfecto Eh, guardar Sí, voy a guardar Eh, septiembre Vamos a poner octubre ¿Vale? Porque Eh Ah, sí Octubre 2020 Vale Entonces vamos a esperar A que cargue la nueva ciudad Y continuamos Bueno, ya estamos todos en casa de nuevo Y estamos con Bueno, cada mocholo ha ido a su olivo A su nueva casa Los he dividido Y bueno, pues Estamos Eh En Sunset Valley Y quiero que Veamos el Sunset Valley Porque yo sé que muchos Lo vais a recordar Porque Eh, bueno Pues Está un poquito Bueno, no es el Sunset Valley Que todo el mundo conoce Pero sí La gente que haya visto Mis Mis series Podrán ver Eh Podrán reconocer Esta casa Esta Preciosa casa Que es Eh De la familia Midas Que es de una familia De una serie que hice Y bueno Pues he mezclado A familias De mis series Y bueno Pues van a convivir Todos juntos A partir de ahora Eh La serie de Samantha Que quiero decir Que aunque van a vivir Todos Van a Pues que se cruzarán Por la calle Serán amigos Eh No sé A lo mejor En algún momento Tienen algún tipo De relación Los hijos O los nietos O cualquier cosa Que fusionen Esas familias Bueno, no sé Puede ser Puede ser algo Muy chulo Y bueno Pues quiero que veáis Bueno Sunset Valley Ha cambiado Pues no es lo No es lo que parece ¿Vale? No es lo que En verdad es ¿Vale? Entonces Eh A ver si es verdad Que he notado Porque he metido Mucho contenido package Porque he descargado Unas cuantas cosillas Y si es verdad Que a la hora De cargar las texturas Se nota Que pesan Y tardan ¿Vale? Eso Pues Pues lo sé Y diréis ¿Vale? Tú tienes 415.000 415.000 462 Simoleones Y si Tenéis razón Tengo ese dinero Pero ese dinero No es blanqueo Yo lo Yo juro que eso No es blanqueo Eso ha sido Pues Eh Que se me asuma El dinero Que tenían todas las familias Pero bueno Ahora cada uno Tiene otra vez Su dinero ¿Y dónde están mis hijos? Pues la verdad Que ahora no me acuerdo Dónde viven mis hijos Yo sé que uno Eh A ver si me acuerdo ¿Vale? Aquí vive uno Y luego En primera línea de playa Aquí viven otros Entonces estamos Estamos todos bien Eh Bien repartiditos ¿Vale? Luego Samantha Eh Ha cambiado Bueno La han bajado de categoría Del trabajo Ahora está Es profesora De enseñanza media Pero ¿Por qué no damos Un 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 Retorcemos la tuerca Un poquito Rizamos el rizo Y ya que ella ha sido El líder de su familia ¿Por qué no ser el día de mañana El líder de la ciudad? Pues sí Vamos a cambiarla de trabajo Porque ya hemos llegado Al nivel 10 Eh Llegamos al nivel 10 De educación Y quiero cambiarla de trabajo Entonces quiero unirme A la profesión Política Sí Quiero ser política Quiero ser Del partido Feminista Eh Samanturri P F S Ya está Votan Por las siglas P F S Partido Feminista De Samantha Vale Bueno Pues aquí Aquí estamos ¿Vale? Estamos Vamos a meternos Ahora mismito En Lo que viene siendo La profesión Política Porque estoy de los niños Lo que viene siendo Hasta la rajeta De todo mi santo coño Porque sí Porque he tenido muchos hijos Ahora tengo que Con los sinvergüenzas De los hijos De los demás Y yo ya no puedo más No puedo más Lo siento mucho Bueno Yo no Samantha Está loca La pobre ya Vale a ver Eh Abriantadora de podios Ay No sé No sé No sé Es que es empezar Desde abajo Es empezar Desde abajo Pero bueno No pasa nada Samantha Tú puedes Tú puedes Ponerte de rodillas A limpiar podios Porque algún día Dirás Cuántas son las ferias Del barrio Voy a aceptarlo Samantha Se une Vale Sí A ver A quién le gusta Ahora Le gusta a este señor A Adeu Andreu Vale Me parece un nombre rumano Andreu No Adeu Andreu Vale Ah no Le gusta al rubio Ay A Leonardo DiCaprio Este de Del Aliexpress Le gusta Pero no 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 Quiero irme con mi padre Quiero pasar tiempo con mi padre Porque mi padre dentro de poco va a morir Te puedo decir hoy Mañana o pasado Pero más Yo creo que no va a aguantar este hombre mucho más Y luego tengo también por aquí Tengo también por aquí Eh ¿Dónde estás hijo? ¿Dónde estás? Ah vale Estás aquí Tengo Eh Que tengo Una cosita ¿Y qué cosita es? Pues mirar Tengo por aquí ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Eh Aquí la tumba de mi madre ¿Vale? De Sofía Entonces la tumba de Sofía Vamos a ponerla Eh Ahí Perfecto Pues ahí tenemos a la Sofí ¿Vale? Toma Ja la tenemos Perfecto Entonces yo creo que me voy a venir a casa Porque aparte mi hija Dulce Eh Dulce ya ha aprendido a hacer Creo que todo lo que tenía que hacer Ya Ya Ha aprendido todo ¿O no? Dulce A ver Vamos a Vamos a coger a Dulce ahora Por cierto Hay gente que me dice Que por qué digo Por qué digo coger la palabrota A ver Que coger no es folletear ¿Vale? Que coger en España es agarrar Amarrar Poseer Lo que tú quieras Pero no es folletear Gracias De nada Hombre Venga vamos Ah mira la que se está haciendo ahí Ahí Ella Ella reina de la noche Reina de la noche Por favor Vale Bueno Venga Pues todos Perfecto Perfecto A ver Que necesitas Dar de comer en la trona Lanzar Meter en la Es que ella va a ser Ella Dulce Va a ser Una niña Incredible Ya os lo digo yo A ver Abrazar con cariño Quiero Hacerle cosquillas Quiero lanzarla al aire Y voy a llevármela De paseo Vamos a irnos todos De paseo Si 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 Vale Vamos a ir a diversión Con Eric Con Dulce Vamos a irnos así En plan Vamos a irnos Porque son las 4 de la tarde No se si la niña tiene hambre Creo que no Vale Pero bueno Vamos haciendo Un poquito de tiempo Vale Además Si está aquí No conocemos A nadie Quitando a la familia Espérate Esta tía ¿Conoce a mucha gente? ¿Y no se de que? Ah No se A ver Pero tenemos el carro ¿Podemos ir andando o no? No No le sale del coño ir andando Tienen que ir en taxis Ellos Ahí a gastar dinero En el Uber De verdad Ay Dios mio Perfecto A ver Venga Vamos por aquí Vamos al parque Vamos al parque Todos al parque Todos al parque Al parque Perfecto Vale Estamos Vale Entonces yo creo que Saman Que la niña Puede ir hasta aquí ahora Así que por favor Déjala en el suelo Déjala en el suelo Gracias De nada Entonces tú Entonces tú ahora Pues si quieres Puedes Ponerte aquí a jugar Creo Creo que puedes jugar No lo sé No lo sé Ay Mírala Que graciosa La tiene que haber llamado Matilda Matilda Ella A ver A ver No me cojas Gracias De nada Mira mi nieto Mira mi nieto Es que son aquí mis nietos A ver Voy a hablar con ellos Un rato A ver Voy a Presentación encantadora Pero si es mi nieto Como presentación encantadora A ver Si va a haber dos Ay que hay dos Hay dos Se han multiplicado Como los Gremlins Y no ha llovido Ay Y de donde ha salido Esta gente Que no tengo yo ni idea De donde han salido Ah De igual A ver Hijo Voy a elogiar Enseñar a conducir No Pregunta Voy a preguntarle Como ha ido el día Vale Porque es mi nieto Vale Mírala 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 Ay que mona Ponte aquí a jugar Ponte aquí a jugar Venga Y puedes jugar ahora Creo que si eh No No puedes jugar Pues menuda mierda Yo pensaba que se podía jugar No pasa nada Porque tu padre Te va a poner aquí Dejar montar a Dulce Venga Perfecto Sul Sul Perfecto Ahí estamos Genial Y ahora ya Pues Me encanta Me encanta Me encanta A ver Terminar un libro Vale Y tu Samantha Cariño Que te pasa Esa es adolescente Fátima No Es instituto Si Es adolescente Cariño Le está contando un poco Su vida Su vida Y yo voy a hacer aquí Unas salchichas o algo Voy a servir Cerna Pues Unos perritos calientes Para que coma la familia Porque claro Aquí hay familia Aquí hay familia Vale Y yo pues voy con las salchichas Porque he ido ahí A la horramas De aquí al lado A la horrasín No A la horramas No Al 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 ahorralones Al ahorralones Y he comprado Unas salchichas De estas rápidas Entonces Mírala Mírala Ella Que Como lo domina todo Es una reina Reina de la noche Pues hay que tardar A hacer salchichas Si Yo pensaba Que iba a tardarme Menos Ah mira Ya está Ya está Podemos comer salchichas Todos No Vale Pues voy a llamar A comer a la pandilla Pero claro Que pandilla Ah bueno Si Él Ya puede aquí Comer todo Todo el que quiera Y a ti Que te pasa Lagartija Mira A ella Y jugando Con los juguetes Ten cuidado Que la secuestran Me la secuestran Me la violan Me la hacen cualquier cosa Y claro Y ahí me da algo Fue lo que me faltaba Ya A ver ¿Quién está discutiendo? Trolo No Trolo Trolo Bajuelo Ay Mira mi hijo Hola hijo ¿Qué tal? Ah no Espérate Este es mi hijo Ah que tampoco es mi hijo Es que yo creo Que se han mezclado Se han mezclado Dos familias Aquí eh Así que bueno Pues de él Voy a pasar un poco Ay que le gusta A mi hijo No me lo puedo ni creer Que le pongo cachondo A mi hijo Eso es incesto eh Eso es incesto Gracias de nada Aunque tú no te lo creas Eres un hijo mío perdido A ver Los niños perdidos de Vale Venga Di que sí Abandona por ahí a tu hijo Hombre ya A ver Vamos aquí A ver Vale Quedarse aquí No Vale A ver A ver A ver Porque las cosas No son tan así ¿Dónde está mi hija? Aquí Voy a dar de comer A lanzar Voy a recoger a Dulce Dulce De leche Vale Vente para acá Venga Dulce Mi niña Vámonos a casa Ahí estamos En el taxi Pero ¿Y este ¿Dónde va? Chico Vete a casa Venga Si quiero que se me vas a hacer el amor ahora Cuando llegue Vamos a acosar a la niña Y Pim pam Toma la casitos Ah bueno Es que la niña tiene hambre Yo creo eh ¿Tiene hambre la niña? Si Tiene hambre Bueno No pasa nada No pasa nada Vamos a meter a la niña Aquí en la trona Poner a Dulce En la trona Y el abuelo ¿Dónde está? Ah es que el abuelo Se ha obsesionado aquí En la tele Anda Papá Quédate tú con Quédate tú con la niña Vale Le da la de comer Y eso Y métela luego en la cuna Que tengo ganas de Un niki niki Pompón Vale a ver Entonces Voy a dar comida de bebé Perfecto Pues mientras tú Estás haciendo eso Yo voy a venir a la cama Voy a relajarme un poquito Tú te vas a relajar Un poquito También Vamos a relajarnos todos A ver papá Por favor Papá Fuera de la habitación Bájate con la niña Gracias Queremos echar aquí Un cajete ¿Qué comen los cerdos? Sobras Pues eso Entonces tú ahora Vas a venir por aquí Vas a Invitar a abrazar en la cama Satchuga 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 Es que ya está cachondo Lleva todo el día Con un calentón encima La pobrecita mía Que pa' qué Que pa' qué Perfecto Venga anda Vete Vete Haz Niki Niki No Bésale Bésale Achúchale Achúchale Y después Y después Niki 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 Bésale Achúchale Y después Niki Niki A ver Perfecto Que se ha cagado la niña Se ha cagado en el abuelo Ponela dulce Ahí Muy bien Y tú tienes energía Tienes Venga anda Hacele el amor Ay 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 Cállate No puedo llegar No me puedo quedar preñada Me quedaré A lo mejor me quedo embarazada No lo sé Pero Yo creo que esta niña Nos va a dar Lo suficientemente alegría Para Para todo Vale Venga Yo voy a bajar Aquí a dormir Dormir un poquito Que lo necesito Y tu energía Madre mía Pues si que están calientes Si Es que ellos se quieren Ellos tienen Eso que necesitan Eso de De que Se aman Se aman Míralos Ven aquí Hazme el salto del tigre Ladrón Pues no va a haber salto del tigre Ala No hay salto del tigre A ver Niki niki O niki nia Ella se ha quedado ahí de pie Es que se ha ido a limpiar la cola Un poco ¿Sabes? Porque tenía ahí Por si tenía algún tipo de De cosa blanca Pues se la ha limpiado Ay Ya está Ya está Ya están Ya están Todas las luces Apagar Perfecto Ala A dormir todos Y esta se resetea sola Mírala A ver Reset sim Samantha Calderón No hace nada Ah vale Que me he comido una Samantha Calderón Pero se han reseteado Los dos directamente Dormir Relajarme No Dormir A ver A ver A ver A ver A ver No me reseteo Hombre ya Perfecto Pues vamos a dejar aquí El capitulito de hoy Porque bueno Hemos empezado muy bien Hemos conocido un poquito La ciudad Hemos salido con la niña Hemos cambiado de trabajo Tú sigues con tu mismo trabajo Espero Terapeuta Si Perfecto Entras dentro de 6 horitas A trabajar Genial Y no tengo nada más Nada más que decir Si esto funciona Tiene que funcionar Si bueno Ya sabéis A veces A las 6 de la mañana Como que todo el juego Se resetea Así que bueno chicos Pues si os ha gustado Os animo a que le deis like Favoritos Y os suscribáis al canal Si no lo estáis Soy Edgardito Sincero Y nos vemos en el siguiente vídeo Del canal En los Sims Un saludito Y hasta la siguiente Chao